Jaume Colette Serra es un director catalán que pues solo ha hecho una película aquí en España la segunda parte de lo que se suponía que iba a ser una trilogía en torno al fútbol llamada Gol de la que nadie se acuerda, pero en Estados Unidos lleva una carrera pues bastante decente ha hecho el remake de La Casa de Serra, La Huérfana y Sin Identidad con Liam Neeson pues parece que estos dos han hecho buenas migas y la nueva película de Jaume Colette Serra vuelve a repetir con Liam Neeson como protagonista y lleva por título Non-Stop en Non-Stop veremos a Liam Neeson, su nueva faceta de tipo duro y actor de pelis de acción en una peli que mezcla acción e intriga en la que da vida a un agente de la CIA que coge un avión sin escalas de ahí el título de Non-Stop porque el avión no para y parece que hay alguien que está dispuesto a cargarse a toda la tripulación sin Liam Neeson no lo evita. En el reparto también podemos ver a Julian Moore y a la reciente Oscarizada Lupita Nyong'o y no me enrollo más, es número uno en taquilla en Estados Unidos y parece que la peli pues promete un rato bastante entretenido os dejo el link del trailer aquí abajo y dejad los comentarios acerca de que os parece Liam Neeson como héroe de acción o el trailer o lo que se os pase por la cabeza dadle a me gusta, suscribíos al canal y veis todos los vídeos desde enojante para estar a la última hasta luego